¿Qué te parece? ¿Te parece el dinero que conseguís para montar esto? Bueno, yo no sé, yo lo que creo es que aquí, aquí es cuestión de que no se puede fracasar. No, no, aquí no se puede fracasar. No se puede fracasar, pero es un dineral que se ha montado. Estamos al fracasar. Estamos al fracasar si tú sigues como vas. No, chico, pero es que se ha montado un lugar de lujo para que venga la gente bien. Pero no es eso. Y se mete una chusmería aquí. Pero espérate, espérate, no es el asunto del lujo ni de la chusmería, es el asunto tuyo. ¿Cuántos potajes te comiste ayer? Dieciocho. No, once. Dieciocho. Once por lo menos que lo conté yo. De una sentada. ¿Eh? De una sentada. Pero viejo, tú sabes el agua de fracasar que nosotros tenemos por lo menos. Once potajes, ¿y cuántas carnes con papas? ¿Y cuántas fachadas de la turiana te tomaste tú? No. ¿Tú te has metido como seis fachadas de la turiana? No, fachadas no, favadas. Favadas. Una favada. ¿Eh? Una favada. Pero en un lebrillo así. No se ría, no se ría de acá, que es el manager. Me tienes que aumentar el sueldo lo que tienes que hacer. No, no mentí. Que con uno veinte a la semana yo no puedo hacer nada. Y entonces, si no me paga, déjame. Cha, cha, cha. Qué rico, cha, cha. No hay cha, cha, cha más, señor. Espera, oiga. Oiga, 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 oiga. No hay cha, no hay cha. ¿Cómo no lo voy a dar? Y lo voto. No le de. Oye. ¿Eh? Este es un negocio que si se extiende viene. Si este negocio nosotros le ponemos tensión, ¿verdad? Atención. ¿Eh? Atención. No me grites. No me grites tú tampoco a mí. Oye, meto, que te voy a decir. A mí tú me respetas, ¿oíste? Me respetas, ¿oíste? Bien, viejo, está bien. Ah, ¿me vas a dejar de este tamaño? Oye. No se puede cantar aquí. Ya te ha dicho, oíste, porque esto puede... No, aquí es una cosa que tiene para divertir, ¿no? ¿Eh? Cha, cha. No hay mecha cha, cha, viejito. Oye. Oye, que yo soy, oye, yo soy un tipo muy escrupuloso, viejo. ¿Eh? Que yo soy muy escrupuloso. Escrupuloso. ¿Eh? Escrupuloso. Eso le dije yo. Bueno. Ah, 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 ah. No, si es que yo me la como. Ya, ya, ya. Me voy a subir el sueldo, pero... Bueno, está bien. Muy buenas. Buenas, señor. Eh, están ustedes en su casa. Eh, este, ¿atiendes? Este es un lugar de... Vidas. No me doble. ¿Por qué? No me doble. ¿Eh? El pantalón me está estrecho y me lo voy a llevar ya, ¿eh? Eh, permítame presentarme. Yo soy el conde del vinagrillo. Santísimo. Y acá mi esposa es la señora condesa. Condesa del vinagrillo. Santísimo gusto, señora condesa. Gracias. Saluda y besa, saluda y besa. También ha sido una satisfacción bendición. Me ha encantado, caballero. No apriete, por favor, no apriete. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? Ya sí. Muy amable, muy amable. Bueno. Ya, muy amable. Este, ustedes van a tomar alguna cosilla. Sí, nosotros deseamos ver si en este establecimiento es un lugar elegante, distinguido, selecto. No, no, no. Y venimos a comer aquí. Bueno, bien. Nosotros acostumbramos comer siempre en un restaurante, ¿sabes? Gastamos mucho. Y honradamente, si este restaurante me agrada, me quedaré. Tenemos la costumbre de gastar alrededor de 400 pesos mensuales en nuestras comidas. 400 pesos, gata. Sí, señor. Siéntese. Tomen asiento, me hace el favor, señora. Le quito los flecos para parar. ¡No! Señor. ¡No! 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 ¡Eh, señor Corte! ¡Eh! ¡Manzo! ¿Qué tiene esto? ¡Esto es la vida! ¡El menú! ¡El menú, por favor! ¿Menú? ¿Qué menú? Yo tengo... ¡Tengo real! ¡No! ¡La carta! ¡Ah! ¿Qué pasó? No se ha atribido. Ahí te canta. Oye. ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tranquilo, chicos! ¡Deja esa mosca! ¡Cántale la comida que hay a este! Bueno, éste, hágame el favor, el mozo le va a decir a usted... No hay lista oficial. Le va a decir unos cuantos premios cogidos. Él le va a indicar lo que ustedes deben tomar. De memoria, pues, yo tengo una memoria prodigiosa, ¿eh? Un menú muy mareado. Muy bien, diga. Arroz con picadillo, yuca. Picadillo, yuca... No me calte más aquí, chico. Oye, no me calte más aquí, chico. No, nunca, picadillo. ¿Quieres que le calte más aquí? No, no, nunca. No deseo la música ahora, ¿eh? No, nunca, nunca. Yo quiero comerme un pollo. Ah, un pollo. No es muy variado, que digamos, sabe usted. Mire, poche, rojo leche, rojo leche. ¿Quieren? La condesa quiere un pollo, ¿y usted? Yo también, otro pollo. O sea, a la señora condesa le... ¿Cómo lo quiere? ¿Con o sin? ¿Cómo con o sin? Sí, como que yo... ¡No! Como que yo... No, sí, moquillo, sí. ¿Qué significa moquillo? ¿Es un plato nuevo? Sí, un plato nuevo, sí. ¡Ah, sí! Por favor, vaya a buscar el pollo. Sí, no, sí. Pero cógelo, oye, agarra las abracones. No, chico, oye. Y despártelo como sin. Bueno, este... Están ustedes... Oiga, hay un buen atillo, hay un buen atillo ahí. ¿Eh? 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 Efectivamente, este es un lugar muy selecto, ¿verdad? Aquí viene... Aquí no viene gente chusma. La High Life. Sí, la gente es High Life. Sí, la High Life. Aquí no hay chusma ninguna. Aquí no hay chusma ninguna. ¡Aquí no hay chusma ninguna! ¡No, no, no! ¿Qué es que lo que hay? ¿Eh? ¡Parece una chusma! Oye, chica. Oye, mi familia, tengo una letra para ustedes. No, 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 letra. No tengo letra ninguna. Oye, ven, tenemos el alfabeto completo. Venga la para atrás, tapa, tapa. Oye, ven acá, chico. ¿Quién es el tocoloro este? ¿Pero qué no sé? No, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué oye dice esa señora? Oye, ¿esto qué? Hermana. Es tan más bala que yo tuve. Oye, es que me haga esto. Oye, vieja. ¿Qué pasa, chica? A ver, gracias. A ver, gracias. A ver, gracias. ¿Qué oye? Recoge eso el señor. ¿Y usted decía que esto era un lugar selecto? Señor Conde, perdón, señor Conde esto... Nada, es una boberilla lo que habla. ¡Eso es una ineficiencia! ¿Una qué? Ineficiencia. Oiga, oiga, aquí no hay nada de la beneficencia. Aquí todo. Este señor no me entiende. No, no... Escúchame allá, tú te pides lo que haga un lugar donde... Oye, chica, ¿me voy? Oye, me la han votado por ti, pero te voy a echar una maldición para que se te hinchen las patas. Porque tú sabes que yo soy sanpera buena, te voy a desgraciar, te desgraciada. A ti, tú eras una picuja muy flaca, así que ya está. Oye, ojalá, ojalá que te dé un dolor. Que ni la más corra más te duela y cuando te parla te revienta. Este, señores, un pequeño incidente. ¿Cuándo viene la comida, eh? No. ¿Qué pasa? Oye, tú, te tienes que ir de aquí. Sí, pero ya es. Mi hermano, ¿qué pasa acá? ¿Te abrazas ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿A mí? ¿Qué, coyotes? ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí no se me puede hacer eso? Acabo de venir con una mujer. ¿Qué de sociedad acabo de ir para la vajilla y el decorado? ¿De qué? Que le vajilla y el decorado. Es de sociedad. El padre porta la patriota cantidad. Se ha hecho un traje de billete. Eh, señorita. ¿De qué habla, eh? ¿De qué habla, eh? ¿Señorita? ¿De gente de sociedad? ¿Para qué, aquí no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Era! Oiga, es gente de sociedad. Entonces, con permiso, voy a subir el pibón. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Qué? ¿Señorita? ¿No me ha dado a chocón? ¿Ah, sí? ¿No? ¡Asúntate siempre, asúntate siempre! Me acaban de decir que usted es de sociedad. Sí. Tengo mucho gusto en presentarme la Condesa del Vinagrillo. ¿Y usted? ¡Ay! ¿Y qué la habrá echado mal a dejar tan con esto? ¡A la liga! ¡La liga! ¡Sí, no, no! ¿Qué tal? ¡¿Qué sucedió mi sangre? Si yo no he sido mal de los años. ¡Ay! ¡Ay! ¡Alta gracia! ¡Alta gracia! ¡Alta gracia, mi vida! ¡No te metas gracia, por Dios! ¡No padecen ataques! ¡Que tú no estás para que te aguanten! ¡Sí, lo abierto! ¡Se cae y te rompe los huesos! ¡Mire, señor Conde! ¡Señor Conde! ¡Perdone, señor Conde! ¡Eso es inaudito, señor! ¡Pero mire, señor Conde! ¡¿Cómo es posible que esto suceda?! ¡Qué pasa, señor Conde! ¡Este es el lugar distinguido y selecto que usted vivió! ¡El cábulo miestro me habrá fracos! ¡Esto es un andro de perdición! ¡Esto es un asco! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Conde! ¡Oye, oiga! ¡Oye, oiga! ¡Oye, Juancha! ¡Oye! ¡Has acabado con el establecimiento! ¡Este es un elefante en una lochería! ¡Amerígüame quién me metí una patada, viste! ¡Qué patada! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Pero, cabrón! ¡Eh! ¡Coyote! ¡Eh! ¡Después del motivito este, bebida para todo el mundo, eh! ¡Bien! ¡Un asiento, bien! ¡Ciérate, parquera, parquera! ¡Cuánto te agradezco la visita! ¡Ay, bebida! ¡Bien! ¡Muchacha! ¡No, no! ¡Vamos a ver qué hacemos! ¡No, román a eso! ¡Parqueate, parqueate! ¿Ustedes de qué bebida le quieren? ¡Bueno, Felipe II va a empezar! ¡Felipe! ¡No, champán, champán, champán! ¡Ahí, Carlos III! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Entonces!